Porque donde está la noticia, está Misael. Donde está la noticia, está Misael. Yo soy Llaneros, es el informativo digital de Donde está la noticia, está Misael, dedicado a todas las actividades de Llaneros, el equipo de nuestro departamento en el torneo de ascenso, en una presentación de la Lotería del Meta, la llanerita de los colombianos. Muy bien, seguimos aquí en el municipio de Yopal, departamento de Casanare, porque donde está la noticia, está Misael, me acompaña quizás el más grande referente que a hoy tiene el fútbol del departamento del Meta, tiene el fútbol llanero y es de Villavicencio, Brian, el mago urueña, sin duda alguna uno de esos jugadores talentosos que ha tenido nuestro departamento y que nos acompaña a esta hora de la mañana, Brian, ¿cómo ha estado, cómo le ha ido? Misa, gracias por la invitación, bien, contentos por lo que estamos viviendo hoy en día, yo creo que motivados, enfocados en el objetivo que siempre será el mismo, tratar de llevar al equipo a la primera división, contentos de estar aquí en el municipio de Yopal, como lo acabas de decir, muy agradecidos con la gente, con el gobernador, por abrirnos las puertas del estadio y contentos ya porque vamos a arrancar este torneo. ¿Qué tanto puede incidir el hecho de que se arranque el torneo fuera de casa, fuera del estadio, fuera del campo que ustedes habitualmente juegan y conocen? Pues la verdad estábamos un poco preocupados por el tema de que ya habíamos tenido un acercamiento para jugar acá y la vez que habíamos venido a jugar unos partidos amistosos nos preocupaba el tema del campo y yo creo que hubo un cambio muy positivo, que allí se lo reconocimos al gobernador, al encargado del IRCAS, creo que es un cambio impresionante, tenemos un campo en el cual tiene todas las condiciones para poder hacer un buen juego, tratar de hacer bien las cosas con un terreno que está para jugar, entonces esperamos pues nosotros tratar de hacer nuestro trabajo bien y poder arrancar con pie derecho este torneo. Quizás la pregunta, no sé cómo me la quiera responder, pero ¿se siente bien respaldado? ¿Cree que hay un equipo con el cual podamos volver a seguir soñando en la posibilidad del ascenso para estar en el 2025 en la A, Brian? Sí, yo creo que estoy contento con lo que ha llegado, con lo que continuamos, hemos hecho un grupo fuerte, interesante, dinámico, intenso, de buen pie y esperemos que eso se vea reflejado hoy en la tarde, todas las capacidades que tenemos, con lo que venimos trabajando con el profe después de hacer una pretemporada muy buena, en el cual yo creo que cada una de las niñas está bien preparada para responder para este inicio de torneo. ¿Y en lo personal, cómo se siente, cómo se ve, cómo se visualiza? Bien, yo me siento bien, me he preparado bien, yo creo que la idea mía es mantener lo que vengo mostrando durante que llegué aquí al equipo, ser ese líder y ese referente a la hora de las jugadas ofensivas, tratar de estar siempre apoyando a los compañeros y esperamos que el rendimiento de cada uno de nuestros jugadores sea óptimo y de un nivel alto para poder luchar por ese ascenso. Finalmente, ¿podemos soñar? Sí, claro, siempre. Yo esta mañana le escribí al presidente, hoy arrancamos este nuevo camino por el objetivo que queremos y no quiero que sea un sueño ni una ilusión, quiero que sea una realidad y que tengamos que hacer lo que tenemos que hacer cada uno en su parte para que esta vez no se escape y que se pueda lograr ese camino. Y ojalá que estemos dando la vuelta olímpica a final de año. Así sea. Brian, un abrazo, éxitos y muchas bendiciones para nuestro gran mago Brian Urueña, paisano nuestro de nuestro departamento, talentoso y al que le ponemos toda la fe porque este año es el año del ascenso. Muchísimas gracias. Donde está la noticia, está Misael. Un abrazo. Porque donde está la noticia, está Misael. Donde está la noticia, está Misael.